Fiesta, Tamara Falco desvela cómo irá Íñigo Nieva en la boda. Tamara Falco continúa desvelando detalles de su futura boda con Íñigo Nieva, la marquesa de Griñón, que el pasado jueves avanzaba en el hormiguero como será el vestido que lucirá en la ceremonia. También ha dado alguna pincelada sobre el outfit que llevará su pareja. Después de que un periodista se interesara por el smoking del empresario, Falco aclaró que se va a casar de chaqué. Al preguntarle por el color, la colaboradora aseguró entre risas que él no ha avanzado en ese aspecto. Respetó a su vestido, Tamara confirmó que está muy contenta y restó importancia a las posibles críticas, a quien le tiene que gustar es a mí. Y espero que a Íñigo también. Cabe recordar que la semana pasada desveló en Antena 3 que no es un vestido que todo el mundo vaya a entender. Mi madre y mi hermano no lo han entendido, confesó en el programa de Pablo Motos. En el vídeo recogido por Fiesta en su entrega de ayer, la hija de Isabel Preissler también aseguró que todavía no sabe nada sobre su despedida de soltera. Eso habría que preguntárselo a mis amigas. Además, se limitó a reírse tras escuchar una pregunta sobre la supuesta rivalidad entre su madre y la de Íñigo por el estilismo. De las madres prefiero no hablar. La madre de Íñigo es anónima y prefiere mantenerse así, comentó Tamara.